Se entregó hoy a la Policía Nacional un joven acusado de haber participado en la muerte de un teniente pensionado de la Policía y otro del Ejército Dominicano. Eso pasó el 18 de enero en Los Alcarrizos y también en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Estamos hablando de Manauri Antonio Andújar Valenzuela, un hombre de 38 años, quien supuestamente está vinculado a la muerte de Papio Rodríguez Camarena y el teniente del Ejército, Domingo Florentino. Andújar Valenzuela se entregó a través de la Comisión de los Derechos Humanos y aseguró que no tiene nada que ver con esto de lo que se le acusa. Entonces yo quiero que se me investigue bien, porque me han vinculado en eso y me han subido fotos en las redes. Dice que yo ando prófugo, que ando fuertemente armado, donde yo nunca he tenido armas de fuego y la policía me ha estado vinculando a eso, no sé por qué. ¿Saben ustedes que las entregas a través de los derechos humanos obedecen al miedo de que se les quite la vida, que se les agreda? Y de alguna manera eso ha garantizado en este momento la policía.